A un año de la partida de Christian Bach, Humberto Zurita la recuerda con hermosas palabras. Y es que justo hoy, 26 de febrero, se cumple un año de la partida de la actriz argentina Christian Bach. Su partida dejó en el medio del espectáculo gran consternación. Por eso, a un año de su partida, el actor Humberto Zurita, quien fuera su esposo, no la olvida y le dedica bellas palabras a través de su Instagram, donde posteó una fotografía de la actriz en blanco y negro e inició su mensaje diciendo lo siguiente. Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admiré tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías. Cuando te conocí ya eres una gran actriz y bailarina, y habías terminado tu carrera de abogada. Estaba llena de virtudes. En otro párrafo de las bellas palabras que Humberto le dedicó a Christian dice lo siguiente. Estar a tu lado fue un regalo de la vida para mí, un privilegio. Esa eres y serás aquí y ahora y más allá. Eres luz, aire, viento, agua, energía y tiempo. Eres amor y estás en todos lados. Tu corazón lo llevó conmigo un año después de que te vi hermosa y serena, descansando. Después de haber cumplido tu destino y alcanzado tus metas. Mujer libre y madre amorosa. Una diosa hecha mujer. Sebastián y Emiliano están forjados con tu carácter, gracias a tu amor, educación y principios. Viven honrando tu memoria con vigor, haciendo de su vida un cambio fértil, creativo y honesto. Que los lleve a alcanzar sus propios objetivos. Mis hijos y yo, nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abrazaba el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones. Nunca serás olvidada. En mi alma anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en paz. Así Humberto Zurita le dedica estas bellas palabras a la que fuera su esposa Cristian Bach a un año de su partida. ¡Gracias! ¡Gracias!